Compromiso, solidaridad, resultados, el cariño por la tierra y el conocimiento de la gente hace que establezcamos compromisos para que las cosas que son sensibles, importantes para los mexiquenses se puedan convertir en proyectos, en acciones, para hacer que los sueños se conviertan en realidad. Yo no puedo aspirar a representar a un agente que no conozco, por el contrario, aspiro a ser un eficaz y un digno y un representante que sencillamente dé resultados, que convierta los planteamientos en leyes que le den sustento, soporte, viabilidad a los proyectos de las personas. Fernando Alberto García Cuevas y yo, que nos hemos dedicado a la política literalmente en cuerpo y alma durante toda la vida, queremos poner nuestra experiencia, nuestros conocimientos y el amor a la tierra mexiquense al servicio de todas y de todos. Queremos merecernos la oportunidad y esto solo se hace trabajando. Contribuir al abatimiento de la inseguridad, que es un problema que nos aqueja a todos, ser eficaces en el combate a la corrupción, creando las instituciones y el entramado legislativo que sea útil para que este mal, este fenómeno que corroe a la sociedad completa pueda darnos a todos satisfacción y que haya justicia lisa y llana. Crecimiento económico a efecto de que se multipliquen las oportunidades, sobre todo los empleos bien pagados, educación, la consolidación de un sistema educativo que tenga en el centro de su atención a los niños y a los jóvenes que son nuestro mayor activo, niños que puedan ser competitivos, que no solo estén en condiciones de competir, sino en posibilidades de ganar. Pero sobre todo crear ciudadanía, gente con conciencia de que hoy debemos dejar el yo para pensar en el nosotros. No hay posibilidad de que nos vaya bien si esto es para unos cuantos. Nos tiene que ir bien a todas y todos los mexiquenses. 17 millones de esperanzas que se puedan satisfacer con el trabajo de todas y todos. Somos hasta el último día de campaña en forma incansable, porque le tenemos un profundo respeto a los ciudadanos, al electorado, que es exigente, demandante, pero también participativo. Somos nosotros mismos ciudadanos, gente de la vida cotidiana. Por eso creemos tener todo para interpretar correctamente las aspiraciones populares de los mexiquenses y, como dije, convertirlas en instrumentos jurídicos que hagan que las autoridades de manera obligatoria cumplan con estas aspiraciones de los mexiquenses. Pues candidatos probados, con experiencia, pero también con resultados, que al final es lo único que cuenta. Candidatos, Alejandra del Moral, que no obstante su juventud tiene 34 años y ha sido presidenta municipal de Cuauhtitlán, Iscali, ha sido diputada federal, ha impulsado cambios importantes a la legislación, ha sido secretaria del gabinete estatal en un par de ocasiones, ha presidido el PRI del Estado en momentos retadores y fue parte del triunfo de Alfredo del Mazo. En fin, esta es labor de equipo. Todas y todos nos necesitamos, todas y todos nos complementamos para hacer de esto un proyecto de la familia mexiquense. Que participen y que contrasten propuestas y contrasten personas, no solo si las propuestas les hacen sentido, si tienen pies y cabeza, si están articuladas, sino también verificar si en la hoja de vida, si en el comportamiento de quienes aspiramos a representarlos hay resultados y hombría de bien. Yo estoy convencido de que en el caso nuestro, Fernando Alberto y yo tenemos una vida de servicio y una vida de la que nadie se puede avergonzar, de la que nosotros mismos nos enorgullecemos, porque si algo hemos logrado es por el apoyo de los demás.